Hola, buenas tardes a todos y todas que están conectados con este evento. Agradecemos la invitación. Yo represento a una organización ciudadana, la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, que reúne a hombres y mujeres que vivimos en el Cajón del Maipo, en la parte alta de la región metropolitana de Santiago de Chile, y que decidimos colectivamente realizar todo el trabajo de oposición al proyecto Alto Maipo, cuyo propietario es la transnacional norteamericana AESGENER en Chile, AESCORP en Estados Unidos, International Rivers, que estábamos recién escuchando a la compañera, ha sido una de las organizaciones que nos ha prestado colaboración en la campaña ciudadana contra el proyecto Alto Maipo, y quiero aquí agradecer públicamente los solidarios que han sido con nuestra causa. Bueno, el proyecto Alto Maipo consiste en un sistema de túneles de 70 kilómetros, de más de 70 kilómetros de largo, y que los túneles tienen una dimensión en promedio de 8 metros de diámetro. Son muy parecidos a los túneles que se construyen para los metros en distintas ciudades del mundo. Lo que pretende AESGENER hacer es conducir el agua de los tres ríos más importantes que alimentan al río principal, que es el río Maipo. La cuenca del Maipo, como explicaba, es la cabecera de la capital de Chile, de Santiago. Este proyecto es posible en Chile porque en nuestro país existe una situación que nos hace únicos en el mundo, y es que las fuentes de agua y la gestión del agua son privadas. Es decir, AESGENER puede impulsar esta iniciativa, este proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, porque posee la propiedad de los derechos de agua de los ríos involucrados en el proyecto. Y esa situación está garantizada, este uso económico del agua, está garantizada en la Constitución de Pinochet. Y a partir de ahí se han desarrollado una serie de conflictos a lo largo de Chile, porque lo que ocurre es que en Chile se prevalece el uso económico del agua por sobre el derecho humano al agua o por garantizar agua para la producción de alimentos, por ejemplo. Alto Maipo, entre sus impactos, pone en riesgo el abastecimiento seguro de agua potable de Santiago. Y también pone en riesgo toda la producción agrícola que se riega con el Maipo, que son más de 120.000 hectáreas, causando además un grave impacto en este sistema de túneles en toda el área donde se encuentran las localidades en el cajón del Maipo, donde vivimos quienes habitamos en este territorio. Entonces, no solo se pone en riesgo el abastecimiento de Santiago, sino que también el abastecimiento del consumo de agua de quienes vivimos en este lugar. El proyecto Alto Maipo ha contado a lo largo de estos años, la coordinadora de Alto Maipo se funda el año 2007, en octubre de 2007, y durante todos estos años han habido distintas coaliciones políticas que han administrado el Estado de Chile. Y el comportamiento de estas autoridades, tanto los gobiernos de Michelle Bachelet como los gobiernos de Sebastián Piñera, han estado por proteger y respaldar este proyecto que va a causar graves impactos no solo en el cajón del Maipo, sino que en toda la región metropolitana de Chile. A pesar de distintos factores que están comprobados, como es la afectación por cambio climático, Chile tiene un clima particular que lo hace más vulnerable, por ejemplo, a la escasez de agua, y a pesar de que existen estudios y evidencias suficientes para eso, el Estado chileno ha decidido respaldar el proyecto Alto Maipo y poner en riesgo el acceso al agua y el derecho humano al agua. Durante algunos años fue socio de este proyecto un grupo económico muy importante e influyente en Chile, el grupo LUXIC, Antofagasta Minerals, el brazo minero de la familia LUXIC. Se asoció a ESGENER para desarrollar el proyecto Alto Maipo y con esto, con esta sociedad, Alto Maipo logra además tener importantes inversionistas como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y una serie de bancos europeos y bancos nacionales. Entonces, Antofagasta Minerals viabiliza el desarrollo del proyecto Alto Maipo y garantiza incluso aún más respaldo político para el proyecto. Como ciudadanos, desarrollamos una campaña bien importante para relacionar al grupo LUXIC con los impactos del proyecto, con el riesgo de agua para Santiago, con la destrucción del cajón del Maipo. Y finalmente, luego de tres años como socio del proyecto Alto Maipo, el grupo LUXIC decide dejar el proyecto Alto Maipo. Y en ese momento el proyecto estuvo a punto de no poder seguir desarrollándose por problemas financieros. Pero los bancos involucrados en la inversión decidieron subir el riesgo del proyecto y por lo tanto los intereses de los préstamos y seguir financiando el proyecto Alto Maipo. Actualmente, y esto es muy importante para quienes también, para buscar colaboración y solidaridad con quienes participan de este evento y con quienes son los asistentes de este evento, la compañía que está a cargo de la operación sanitaria de Santiago de Chile es una filial de Suez. En Chile se llama Aguas Andinas. Y Aguas Andinas, durante muchos años, se opuso al desarrollo del proyecto Alto Maipo precisamente porque decían que ponían en riesgo la operación que ellos llevan a cabo en Santiago. Pero luego de unos años, a ESGENET les propuso la firma de un convenio donde Aguas Andinas va a arrendar las reservas de agua de Santiago para la operación del proyecto Alto Maipo. Y luego va a devolver Alto Maipo esa agua para que pueda Aguas Andinas volver a procesarlas, o sea, poder procesarlas en sus plantas y luego distribuirlas en Santiago. En el caso de este convenio, hay un claro ejemplo de cómo funciona el mercado del agua en Chile. Y en esta situación, como está involucrado Suez, para nosotros y nosotras es muy importante visibilizar en Europa y en Francia en particular este negocio con el agua del cajón del Maipo y el agua que se consume en Santiago entre estas dos grandes compañías transnacionales. Tenemos además una demanda ingresada de los tribunales chilenos que tiene como objetivo anular el contrato entre estas dos empresas. Y paralelamente también hemos desarrollado una campaña que ha permitido o nos ha permitido denunciar al Estado de Chile y al proyecto Alto Maipo por graves vulneraciones a los derechos humanos de la comunidad de la cajón del Maipo, pero también la vulneración del derecho humano al agua de la capital de Chile. El año pasado, el que era el relator especial de la ONU para el derecho humano al agua y el saneamiento emitió un duro informe sobre la situación en que se encuentra el acceso al agua en Chile y para poder demostrar este uso o este privilegio económico del agua por sobre el derecho humano, uno de los casos que citó fue el caso del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, con lo que logramos tener una incidencia fuera de nuestro país, pero donde encontramos eco a las denuncias que habíamos hecho durante tantos años en Chile y fuera de Chile. Tenemos a quienes estén más interesados sobre el caso de Alto Maipo y sobre cómo colaborar. Están disponibles nuestras redes sociales para aquellos y contarles también a aprovechar que Chile está viviendo un proceso bien importante, que es el del cambio de la constitución, de la dictadura. Hay una oportunidad ahora de poder tener una constitución para Chile que garantice derechos y no garantice la propiedad privada, como es el caso de lo que ocurre con la actual constitución y tenemos la oportunidad muy importante de recuperar el agua para las comunidades, para los territorios, para la gestión, para que vuelva a ser un bien nacional de uso público. Como organización y como parte del movimiento socioambiental en Chile, decidimos también participar activamente de este proceso porque además creemos que el modelo económico chileno extractivista es el causante también el responsable de la crisis social. La crisis social también es una crisis ecológica en Chile y requerimos una constitución que dote a la naturaleza también de derechos, que garantice la justicia climática y ambiental y que recupere para el país nuestros bienes naturales y comunes que son ahora parte del mercado y no parte de los derechos garantizados para los chilenos y las chilenas. Nuestras redes sociales son en Facebook, no Alto Maipo, en Instagram, no Alto Maipo, y en Twitter, no Alto Maipo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.